Música Madorland para impactar, remató del tiro El arquero Acevedo otra vez señores Borja que le da plitud, sacó el remate horrible Le tocó volar Acevedo El primer remate La pelota para Miranda De primera mano para Michael Rangel al arco, salva el arquero Acevedo Insiste al arco, dos tiempos Con intensidad, Roca remata Las manos, bien ubicado Acevedo Pablo Rigos Presentación Y va el talento de Valencia, remata Acevedo toca en su puerta Él responde Siempre se deben parar dos Le pega a Harrison Talvar por encima, alcanza a tocar la pelota Y pasa al ataque entonces por un costado Centro de Godoy al área Cabezazo, notable el arquero Notable el arquero Gana Menose Después el Icer persiste El Icer puntazo, otra vez Acevedo Toma, atajó el arquero Atajó el arquero Acevedo Atención Arras de piso, bien Acevedo Se quedó con la pelota Se venía el Jeque, dejando para Lima Retroceso, a ver que viene en su Las impacto ¡Oh, el arquero! El rebote En el rebote Kevin Moreno Número 35 El árbitro pasó del árbitro La tiene Borjas Sacó el remate Y se le enredó entre las rodillas Acevedo Que acaba de salvar a su equipo Balazo de Borjas Tuvo el empate Se salió de la zona de gol Ya pisa el área Henry Rojas ¡Castro! ¡Uy, qué veneno que tenías impacto! Dorland El centro de Dorland Englobado Esta vez Fue fácil Para el arquero Acevedo Y ahora Transición Defensa Ataque Tras este despeje A ver cómo se Ya, atención Todos Pide Daniel Antilla Con el centro Balón al área Acevedo Arriba Gana Con una facilidad tremenda Actitud Aquí está Miranda El centro al medio ¡Oh! La pelota La recoge el arquero Humberto Acevedo Cuando venía el primero Joandri al arco ¡Oh! El muñeco Remató Joandri Gonzalo Turco Y se la pide Miranda Que encabezó Fierrez Abierto, abierto Viene post para el cabezazo Leve, tenue Pero están dejando que hacia la tomó Arriba, arriba Va saliendo Acevedo Muy bien, Soberano Vamos a ver si le queda un alcalde Intentará Carmelo Que le complica la vida Tuvo que sacar Para Burdizo de manos Y se me decha La pelota que la está pidiendo Y logró pasar Y viene por allí Terminó cayendo Borja No pasó nada Ni Borja Dentro Balón a la zona de calor Cabezazo de Cano Humberto gritando Que es mía Y el balón que viene ahora Para Vázquez Otra vez Arriba Cano que va Acevedo Que controla Y se va a acabar el partido Señor De la figuración Entonces Kevin Velasco ¿No? Kevin Velasco Taparle al receptor Obligándolo a jugar por dentro Algo que trabaja allí seguramente Colima clasificado Milloneros clasificados Nacional de El Umbral Y se hace bedo Un abrazo para todos los sitios del Cali A los de Nacional Abrazo gigante Ustedes reporten Se denumeran la Liga Kidwin Que los saludamos Esperar a la Liga Kidwin Gracias a todos los televidentes De Winsport Más Ustedes hacen nuestra transmisión Hay de Naranjo El gran capitán Es Andrés Pérez Obviamente dos goles Potencian el juego colectivo ¿No? Y resaltan la figura individual De Pons Pero en un gusto muy particular Y respetando a las personas Que opinen contrario El espacio y va el pase Precisamente para Adorlan ¿Qué valor? Corredor Lan Corredor Lan ¿Sale un bebé? Nota larga para que Vique Juan Camilo Mosquera Sale el arquero Acevedo Estaba bien Estaba correctamente en el área Come baby come Move your little skeleton Doesn't matter where you're from Dancing Y vamos a hacer outputs y vamos a hacer